Cuando se habla de rescate financiero no se incluye ni a clientes ni a plantillas, víctimas de una reestructuración mal hecha que va en contra del desarrollo del país. Esto es un desmadre, los que pagamos el pacto como siempre somos los de abajo, a los de arriba al rato se ha ido a Telefónica y a nosotros que nos den por ahí. Está pasando que vamos a ser los que vamos a pagar todo esto, los trabajadores del sector y los clientes y esto es lo que no se puede consentir, hay que pedir responsabilidad a quien ha preparado todo esto, hay mucho dinero en juego, entonces nosotros no somos los culpables, que dejen de echar la culpa a los trabajadores del sector porque desde luego los trabajadores del sector no somos culpables de todo esto. Aquí hemos criado entre todos un monstruo y cuando la cosa iba bien todos lo dábamos por bueno, pero ahora que las cosas van mal ellos se escapan y nosotros nos dan por culo. Que hay que venir aquí a luchar, que si no, no nos lo regalan, que nos han regañado, nos han engañado a todos los mayores, que nos han robado y los nietos y los hijos no les podemos ayudar y les quitan los pisos. En el fondo es que Rajoy está vendiendo el país a Europa y entonces los trabajadores están siendo víctimas de una política nefasta que yo espero que algún momento cambie, pero tenemos que unirnos todos para que cambie y yo creo que sí, que podemos hacerlo. Gracias. 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 Gracias.